Hola, mi nombre es Mayra, estoy en el quinto ciclo y curso la carrera de Astronomía. Soy Giovanni Andrés Tosado Toro, soy parte del equipo de investigación tecnológica de Le Cordon Bleu. Mi línea de investigación es innovación técnica y culinaria, donde vamos a hablar todo sobre la Amazonía, sus legumbres y frutos secos, legumbres como frijoles y frutos secos, como en este caso el maní amazónico. Esta vez hemos preparado una entrada fría a base de tofu con maní amazónico, salsa de fresas y cecina. El tofu está hecho a base de salsa de pescado, maní amazónico, hemos preparado un maní, agar agar y bebida de almendras. Esta salsa de fresas tiene chachaculandro y también para darle un punto de picor, aquí charapita, los en polvo, aquí tenemos una espuma de naranjas y por último la cecina que estuvo reducida en la salsa de fresas, se la hemos llevado al horno y hemos polvoleado por último un poco de chachaculandro. Mi línea de investigación es leguminosas y frutos secos amazónicos y hoy vamos a hacer un lomo de paiche con crust de maíz morado y yuca amazónica. Acá tenemos un extracto de almidón de maíz ahumado con frijol sanfedrano y ligeros toques a marisco. Tenemos nuestro filete de paiche con sachaculandro deshidratado, tenemos nuestra tostada de maíz morado, yuca, ají charapita, tenemos nuestra reducción de granada y salsa de pescado, tenemos nuestras gelificaciones de rocoto y sacha tomate graciado y tenemos rabanito rosado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!